Hola chicas, estoy por aquí de nuevo Este es el último video que hago del día Que me van a ver con la misma ropa Y fue, yo hice Yo les pregunté a ustedes si tenían alguna pregunta Que quería hacerle un video Como de preguntas y respuestas Porque muchas veces me preguntan cosas En los comentarios a los videos Y a veces pues Honestamente no me da tiempo De contestárselo Se me ha caído la tapa So Por eso quise hacer este video Por si acaso tienen todavía sus dudas Me las hicieran para yo poder hacer el video Porque ya con Cuando me alivie Se me va a hacer un poco más difícil Contestarles sus comentarios Pero los leo todos Y siempre trato de contestarles lo más que puedo Pero bueno Nada En Instagram me preguntó LuisaMN15 Que qué ha pasado conmigo Con mi bebé Y pues El embarazo Got the best of me Este Me sentí como Crap Todo el embarazo Hubo un par de meses Como El mes Seis Mes Cuatro Cinco seis Estaba bien Pero ustedes sabían Que yo estaba En casa de mi mamá Y no es que a ella no le gustara Que yo grabara Sino es que no tenía Como que La facilidad De hacer el video Era muy incómodo El cuarto era muy pequeño Para los tres de nosotros Y pues Decidí Tomarme ese tiempo De descanso Y alistarme Y preparar las cosas Conseguir un apartamento Y etc So Y la bebé Pues está bien Todavía en mi barriga Todavía no quiere salir Pero Espero que pronto ¿Cómo me encuentro de salud? Pues me encuentro bien Me siento bien Cansada Y con dolores Pero Es lo normal Ya lo último del embarazo Pero Sobre todo Me siento bien Si voy a Volver a hacer video Porque extraño Mis videos Y gracias De verdad que sí Que muchos me dicen Que extrañan mis videos Y He grabado Muchisimos videos Pero Se nota Lo cansada que estoy Y Muchas de las veces No me quiero maquillar Si me Si en todo este embarazo Me maquillé cuatro veces Fue mucho Y es que La calor En realidad Un embarazo Durante Verano Como que No fun So Si voy a volver A hacer video Voy a tratar De pregrabar Muchos O si no Espero salir Bien de embarazo Que nada Nada de complicaciones Y volver a hacer video Normalmente Dice Dice Sophie Alvarez Me preguntó En Instagram Que que hago Para tener Mi cabello Tan lindo Durante este embarazo Yo no me he hecho Absolutamente Nada en el velo Si me he dado tratamiento Dos veces Durante el embarazo Es mucho Yo trato de no pintármelo Tampoco trato De pasarme plancha Si en estos nueve meses De embarazo Me he pasado la plancha Más de cinco veces Estoy mintiendo Literalmente No me No me paso plancha Mi pelo Es muy finito Y tiende A dañarse Muy rápido Me lo pinté Dos veces Durante el embarazo Que fue Ese color Brown Rojizo Que me han visto En algunos videos Pero ya hace Como cuatro meses Que no me lo pinto Y es por vaga No es porque no quiera Porque no pueda Por vaga De verdad Que es que Mi cabello Está Llegándome a la cintura Y Me pesa Hacérmelo Pero cuando me hago Los tratamientos Siempre trato de hacerme Tratamientos con proteína Y Las cosas que sigo utilizando Me han cambiado Del último video Que le hice Sobre mi cabello Que tengo una Tichel Como lila Nada de eso Ha cambiado Sigo utilizando Los mismos productos Los sigo comprando Y los sigo usando So Nada de eso Ha cambiado Estoy mirando Las preguntas Aquí en el teléfono Busco las de Las de Facebook Y Aquí vamos Las de Facebook Fueron Un par De ellas La primera Que me preguntó Fue Karen Medina Ramos Me preguntó Cómo va tu embarazo Y Cómo te has sentido Yo ya dije Mi embarazo Gracias a Dios Va bien Ellos expectaban Que yo tuviese problemas Pues Por las cirugías Que me hicieron Pero gracias a Dios Todo Fue bien Y me he sentido Como caca Ya les he dicho Pero Normal Que se me mudé Si me mudé Ya tengo mi propio apartamento Muchos sabían que yo me iba a ir Para Miami Florida Pero Con esto de embarazo Y estar a lo último Es Es como que Not the right time No es como el momento Adecuado Vamos a esperar un tiempito Para irnos Que si he hecho Algunas compritas Si he hecho No son tantas Solo Nicks Como Cinco cosas de Nicks Y como cuatro cosas De Jordana No son Nada Espectacular Son cosas que necesitaba Y cosas que tenía Antojo Pero nada Si Oh my god Eh Que haces ahora Que no estás grabando Tan seguido Pues descansando Dedicándole tiempo A mi hija Porque Está media celosa Y Con mi esposo Que está de vacaciones Y Me la he pasado Con ellos dos Y en eso De la mudanza Y de desempacar Y empacar Y bla 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 Pues En eso Eh Francille Hidalgo Me preguntó Me dice Algo no tan personal Soy de Puerto Rico ¿Crees que vale la pena Abandonar la isla Como está La situación Las situaciones Tanto en Puerto Rico Como en los Estados Unidos Yo honestamente Y esta es mi opinión personal Y sé que Muchas de las personas Que están en Puerto Rico Que me ven O que son puertorriqueñas Quizás se ofendan Pero Yo no viviría en Puerto Rico Jamás Jamás Es bella Preciosa la isla Se la recomiendo A cualquiera Para que la visite Pero no es un país Como que para vivir Yo Que vivo en los Estados Unidos Hace 15 años La facilidad Con lo que se hace Con la facilidad Para hacer las cosas aquí Y comparando Y comparando Comparando a Puerto Rico Que viví 5 meses allá Es tan difícil Tan difícil Tan difícil No puedo estresar No puedo estresar eso Un poco más Porque es imposible Es todo Para todos Un perro No sé No sé Aquí Ella me pregunta Hay buenas oportunidades De empleo Y Siempre Hay El que no encuentra Trabajo en los Estados Unidos Es porque tiene La mentalidad De vaguencia Porque El que El que El que El que El que se envera Siempre lo logra Y siempre le he dicho Que el que quiere trabajar Lo consigue Así sea Limpiando toilets Se consigue el trabajo Porque Gente dicen Oye Tú limpias baño Pero En el momento Yo creo que Es uno de los Trabajos Más pagados aquí Si puedes trabajar En supermercados Y cosas así Pero no es lo mismo Como que La estabilidad De un trabajo Aquí yo encuentro Que hay muchas Más oportunidades Yo siempre le digo Que el que quiere Siempre lo logra Eso Es Todo está en la persona Si la persona quiere Lograr Sus metas Y se lo propone Lo logra Eso es Ley de vida Dice Soy maestra Mi esposo es contable Y aquí en Puerto Rico Vamos de mal en peor A pesar De ser profesionales Y eso no es La primera persona Que me lo dice Porque si Me lo han dicho Muchas personas Que Son Cosmetólogas O Norsa O Cualquier profesión Y se le hace difícil Porque es que En realidad La economía La economía está Mala Pero no está Tan mala Como que Para no conseguir Trabajo Hay que saber Buscarlo Ser Como se dice Ser Positivo Positivo Porque si tú Vas a buscar Un trabajo Con negatividad Estén por seguro Que no te lo van a dar Eso Es el mero Empeño El querer Si está en la persona El querer Todo se puede Todo se puede Todo se puede Cristal Feliciano Me dice ¿Cómo está tu hija Ahora que va a tener Una hermanita? Pues celosa De momento Me soba la panza Y me la besa Y le hablo a la bebé Pero como de momento Dice Yo la voy a coger Y la voy a dejar Caer al piso Y Son celos Yo tengo que estar Muy pendiente a ella Pero está emocionada Pero también está Con Celos Lo cual es normal Porque con 6 años Y ella Toda la atención Se le hemos dado a ella Y ahora que venga Otra bebé Normal Se entiende Y que hago Con mi tiempo libre Pues ya respondí Esa pregunta Me la he pasado Con mi esposo Con mi hija Y también Me la paso leyendo Porque No sé Me gusta leer Me entretiene la mente Y Angélica Carvajal Flores Me pregunta Que edad tengo Y si en un futuro Pienso tener otro bebé Yo tengo 27 años Los cumplí Este año Obvio Que bruta Y si Si Dicen Términos Médicos Que una mujer Debe dejar Descansar su útero Por dos años Y bueno Si yo estoy Estable Económicamente Y En todo el aspecto De la palabra Si pienso tener más hijos Y si Dios Me lo permite Y bueno Esas fueron Todas las preguntas Un beso Para todas las que Me hicieron las preguntas Y muchas gracias A todas las que Se han suscrito A las que siempre Están pendientes de mí A las que me escriben Cada rato Y todo eso Se los agradezco Un montón Y nada Las voy a ver En un próximo video Espero que el video No sea tan largo Creo que va por dos minutos Casi Y que sea de su agrado Y nada Si tienen alguna otra pregunta O lo que sea Me lo pueden dejar En la cajita De comentarios Que yo volveré a hacer un video Si tienen más preguntas Y pues nada Se me cuidan Bye